Música Antes de empezar con este pedazo de video Me gustaría mandarle un saludo a nuestro amigo Ángel Abram, hermano, espero que disfrutes Del video, va para ti Dicho y hecho todo esto, acompáñenme Muy buenas a todos A youtube, aquí es Lipiracun, comenta Y pues bueno mis queridos recolectores, sean bienvenidos A un nuevo video, y en esta ocasión les traigo La review de la figura en acción De King Shark Así es mis queridos recolectores, el día de hoy Seremos tiburoncín, ujajá Y bueno, pues traigan las palomitas Los refrescos, acomodanse Porque esta es mi figura favorita De DC Multiverse De la línea de McFarlane, y yo creo que En general, porque no tenemos al lobo Pero bueno, así que Acompáñenme Y bien mis queridos recolectores, pues ya estamos aquí O sea, nada más que espectacular Se ve nuestro queridísimo King Shark Una pieza que déjenme decirles que Es mi favorita dentro de la colección De DC Multiverse de McFarlane Toys Realmente recomendable Quiero comentarles que no es la primera Bueno sí, es la primera vez que nos la proporcionan Esta, la BAF Pero también ya salió una versión ya armada Y también salió una exclusiva Donde viene todo el escuadrón suicida Y viene también ya este increíble personaje Cualquiera de esas tres es altamente recomendable Yo personalmente prefiero esta Porque me gusta más esta coloración En el pantalón Y pues también en general La pintura que utilizaron Como un poco más clarita Es así como lo vi en la película Y es por eso que la prefiero También para todos aquellos amantes De las medidas Déjenme decirles que este personaje Pues pertenece a la escala De las 7 pulgadas Tiene una altura aproximada De los 21 centímetros Hasta donde termina su cabecilla Y donde empieza su aleta Pues mide 22 centímetros Una pieza realmente alta Y bueno Pues dicho y hecho Todo esto Que les parece entonces Si antes de empezar con la revisión Vemos como se vería Dentro de su colección Y bien mis queridos recolectores Pues aquí lo tienen Junto a Polka, Dotman Y nuestra queridísima Harley Quinn Ambos integrantes de esta Wave Y realmente se ven increíbles Quiero comentarles que Estas figuras ya tienen su revisión En el canal Y al final de este video Les dejaré Pues la lista de reproducción Con todos los videos De DC Multiverse Para que puedan apreciarlos O si es que quieren echarle Un ojito Observen como se vería Junto dos integrantes De Mattel La verdad creo que Quedan bastante bien Uno sería estilo cómic Otro estilo Serie o película Como quieran decirle Flash Recordemos que es un enemigo De nuestro queridísimo King Shark Y pues La escala y la proporción No se puede comparar Mis queridos amigos Miren como se vería Junto a la línea De Legends Y también de Select Evidentemente pues Yo creo que Marvel's Select Es bastante más alto Aunque quiero comentarles Que lo traje Porque es una curiosidad Estos dos Pertenecen a la escala De las 7 pulgadas Entonces Creo que lucen Bastante bastante bien juntos Y por otro lado Pues me traje Esta buff Que es una de mis favoritas Realmente Y pues observen Una comparación de buff Y otra con otra escala De 7 pulgadas Y finalmente Aquí lo tienen junto Al Spiderman De los brazos Que se ve increíble Y miren acá tenemos Este otro de la serie retro Vale El buen Webman Y pues obviamente Nuestro King Shark Es muy superior Bien señores Que les parece entonces Si pasamos a ver Los puntos de articulación Del personaje Como punto de articulación Tenemos aquí en la cabeza Como pueden ver Le permite tener Un movimiento Hasta este lado Se siente como que Puede girar todo Pero si ven Se atora esta parte de aquí Entonces tengan cuidado Porque pueden descalaperarla O hacerla fea Entonces no se los recomiendo Lo podemos hacer arriba Y hacia abajo Hasta este punto Tenemos articulación En la boquita Que le permite abrir Y cerrar bastante bien Hacia los lados Pues si tiene el movimiento Pero es muy limitado Nuevamente Por esta parte de aquí Tenemos articulado Los brazos Que le permite rotar Bastante bien Puede abrir Hasta este punto Y cerrar Hasta este Esta bastante Bastante duro Chicos Creanme Yo casi no muevo La figura Por lo mismo Que se puede Descarapelar O despintar Y pues es mi favorita Tenemos punto de articulación Que le permite Flexionar los brazos Bastante Bastante bien Como pueden ver También tenemos Rotación En la muñeca Arriba y abajo Miren Esperen Que esta super duro Ahí esta miren Cuesta bastante Bastante trabajo Chicos Pero se debe Al exceso de pintura Que tienen En articulación Ahí esta Tenemos Una articulación Doble Vale Una que le permite Girar esta sección De aquí Observen Al hacer esto Como que aprieta Y se descarapela La barriguita Se puede hacer Hacia dos lados Y girar Y luego Por la parte de abajo También tenemos esto Podemos rotarlo Completamente Arriba y abajo Y bueno Pues este pantalón Esta hecho En un plástico Semi suave Que no le estorba Nomás mínimo Para hacer ese movimiento Sin embargo Y a pesar de que Si tiene la articulación En las piernas Como pueden ver Pues prácticamente No puede hacerlo Evidentemente Es un personaje Tiburonzil Por lo que Pues no requiere No da patadas Ni anda haciendo Manchicuepas No este llega PAM Mete una hostia Y se los come Así que Yo creo que Esta bastante Bastante bien Tenemos Como pueden ver La rotación Bastante bien Llega como que Hasta aquí chicos Vale Esta un poco limitado Tenemos articulado También aquí En los deditos Y podemos subir Y bajarlo Lo hago con un poco De fuerza chicos Porque esta super duro Ahí esta Y tengan cuidado Porque al estar Pues con esta presión Podemos atorar Nuestro dedo Y nos podemos cortar Entonces es algo Peligroso chicos Creanme Yo hace no mucho Me lastime un dedo así Entonces F en el chat Y bien señores Pues no venían Ni con su base Ni con la tarjetita Las versiones Que les comentaba Si cuentan con esos accesorios Entonces Ya será cuestión De cada uno de ustedes Pues cual es la que quieran Adquirir Que les parece Si pasamos a ver Entonces el esculpido Que creanme Que es bastante Bastante bueno Y bien mis queridos amigos Pues yo creo que aquí Se alcanza a apreciar Bastante Bastante bien El esculpido Que tiene nuestro Querísimo Kinchar Os ven nada más Por favor El rostro Esta super bien Hecho Lo recrearon Excelente Me encanta como viene Pues toda la parte De los dientes La coloración que utilizaron Se ve bastante bien Os ven por favor El detalle de la lengua Da asquito Así que está bastante Bastante bien Aquí esta especie Como de hoyillos Que tiene La naricita Muy bien hecha Mira en su ojito Se ve increíble La combinación de colores Es bastante Bastante buena Miren ahí tenemos Por donde respira La aletilla Que tiene como Un poco de daños De batalla Tiene como cicatrices La musculatura Yo creo que es la adecuada También las proporciones Del personaje Creo que luce bastante bien Os ven por favor Esta sección De aquí abajo Los brazos Wow Es que es una pieza Que como les comento Chicos Es mi favorito O sea yo Este si se lo recomendaré Siempre Miren la pancita También muy bien hecha O sea me encanta Esta figura Me fascina Aquí tenemos El pantalón Se ve bastante Bastante bien Tiene muy buena coloración Me encanta La texturización Que le pusieron Bastante Bastante guay Y luego Tenemos aquí Las patitas Os ven por favor Ahí tenemos Los orificios Para ponerle también Una basecilla Y pues yo creo Que esta Bastante top Nuestro queridísimo King Shark Y bien mis queridos Recolectores Pues en definitiva Es una figura Altamente recomendable Esta bastante increíble Chicos Tiene un excelente De hecho esta pesada La figura Tiene muy buen tamaño Luce maravilloso Al lado Tanto de sus colegas Vale de la wey Como en la colección En general Llama bastante la atención Es super divertido Y bueno pues Yo creo que La figura Habla por si misma Cabe mencionar Que no es lo mismo Ver el video Que tener este monstruo En persona Créanme Es distinto Es muchísimo mejor Y bien Dicho y hecho Todo esto Que les parece Si vamos a la madriguera Para despedir el video Y mis queridos Recolectores Espero que les haya gustado El video De ser así No olviden dejar Ese pedazo De me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pida Ningún video que yo suba Pedirles de favor Que compartan el video Para que lleguemos A más Escuadrones suicidas Y bueno Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós Compartan Dejen su like Apoyen el video ¡Suscríbete!